No hay tanto y tanto que verlo, me entrego miedo, miedo de perderlo No puedo darme reposo, estoy enamorada y estoy celosa Me entra de dulzura y de tormenta, desde este amor que en mi alma siento De tanto y tanto que verlo, que entre los viejos te no puedo más A Dios le brito que perdone mi egoísmo, pero mi cielo que siempre es lo mismo Que cuando esté lejos de mí siento un vacío y necesito estar cerca de mí Que también sientan sus ansias de querer que me diga el mismo miedo El miedo de perderme, que tenga celos de mi amor, que no será para su mal Y así haremos que igual a igual A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta el abismo Que cuando esté lejos de mí siento un vacío y necesito estar cerca de mí Que también sientan sus ansias de querer que me diga el mismo miedo El miedo de perderme, que tenga celos de mi amor, que no será para su mal Y así haremos que igual a igual De tanto, tanto que lejos, que entre los viejos te no puedo más ¡Aplausos!